La taquilla, la web que comanda el sistema DJ Tyson Que no pienso dejar de gritar No hagas cuentas, no quiero, no puedo Me duro lo nuestro, mitad por mitad No recojas el cuarto, no me entregues las llaves No hagas notas en ningún papel Que no voy a quedarme en la casa Si es que tú te marchas, también yo me iré No te vayas ahora, espera unas horas La puerta yo mismo, quizás te abriré Te dé un beso en la frente Como lo hago siempre, aunque ya no te vuelva a ver No te vayas ahora, espera unas horas Que así poco a poco tu furia se irá Que tu adiós me provoca, me rompe la boca Y en los labios me sabe más Padre como de costumbre, me ha dado porque tú me olvides Y sé que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufres todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz Que hay de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay de malo en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano a morir para ti Repudiarte en un mundo de amor inventado por mí ¿Será acaso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y en cantar y en vivir Amor Esta canción que canto yo para ti Es un regalo de muy poco valor Sé muy bien que si yo fuera a medir La alegría que me ha dado tu amor No, no habría forma de empezar A contar cada mañana Cada luna, cada sol Esta canción no te puede decir Ni aunque pueda mis palabras hablar Como duele que ya no estés aquí Lo difícil que fue verte marchar No, yo no pretendo que sea así Me conformo con que te haga recordar Oye como tiembla el alma Oye como tiembla el alma Gritando Que tú eres entre todas las mujeres Que de amor Llegan el mundo La que más amor me dio Oye como tiembla el alma Que me amaron mucho sin tu saberlo Oye como tiembla el alma Oye como tiembla el alma Oye como tiembla el alma Gritando Gritando Que tú eres entre todas las mujeres Que de amor Llenan el mundo Oye como tiembla el alma La que más amor me dio Oye como tiembla el alma Oye como tiembla el alma Gritando Oye como tiembla el alma Que entre todas las que pueden decir Que me amaron mucho sin tu saberlo Fuiste quien más amé yo Yo no te pude olvidar Hice todo el esfuerzo posible Y en la gente traté de aturdirme Pero no No te pude olvidar Evitaba lugares comunes Y escapaba al sentir tu perfume Yo quería Tener libertad Yo creía que todo era un juego Ahora siento que estoy prisionero Este amor Me persigue y me hostiga Caras nuevas y nuevos lugares No pudieron quitar ni arrancarme Este amor Me controla y me hechiza Yo quería escapar a dejarme Pero siempre tú estabas delante Este amor Yo no te pude olvidar Yo he tenido experiencias de amores Y ninguna pasó de dos noches Yo quería Tener libertad Yo creía que todo era un juego Y ahora siento que estoy prisionero Y ahora siento que estoy prisionero Este amor Me persigue y me hostiga Caras nuevas y me hostiga Caras nuevas y nuevos lugares No pudieron quitar ni arrancarme Este amor Me controla y me hechiza Yo quería escapar a dejarme Pero siempre tú estabas delante Este amor Dices Que vives como en una celda bien domada Que junto a él Tus fantasías son contadas Y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices Dices Que sueñas con romper cadenas de tu nido Y de redir Vios deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú Pero tú Nunca te quedas Cuando es calmado Ya tu ser Siempre te vas Después que ando Tocada Borro de tu piel Volvís con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme Un segundo de pasión Aquellas noches de vacío Con tu amor Toda la sed que acumulaste Junto a él Nunca te quedas Déjame despertarte con un beso En la verde mañana Que te espera Déjame celebrar la primavera En el divino largo de tu cuerpo Déjame recorrer ese universo Que conozco sin límite o frontera Déjame descansar sobre tu pecho Que calienta mi piel como una pera Déjame repasar tus accidentes Déjame repasar tus accidentes Detenerme a palpar cada medida Humedecer tus ojos y tu fuente Y penetrar al fondo de tu vida Déjame demostrar Déjame demostrar que 10 noviembre es Purifican el alma y el deseo Que al abrazarte Aún mi cuerpo tiemble Y relajado en paz Me duerma luego Pon la vida en las manos Y un te quiero en los labios Sé que un día de estos Lograré que lo nuestro se haga realidad Si el maldito destino Nos hizo vagar por distintos caminos Yo haré te lo juro Hasta lo imposible por irte a buscar DJ Tyson Con un beso en los labios Voy a seguir tratando Y es que el rastro de un alma que sufre Que extraña es fácil de hallar Porque deja en el aire un aroma El recuerdo que huele a cariño Y es más clara la huella De un beso discreto Que ha sido inmortal Que ha sido inmortal Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo La vida será para mí La misma vida de antes De retos constantes que fue junto a ti Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo Esta cama será para ti El más útil y excitante Refugio de un beso que un día te di Amor Con un beso en los labios Voy a seguir tratando Y es que el rastro de un alma Que sufre y que extraña Es fácil de hallar Porque deja en el aire un aroma El recuerdo que huele a cariño Y es más clara la huella De un beso discreto Que ha sido inmortal Que ha sido inmortal Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo La vida será para mí La misma vida de antes De retos constantes que fue junto a ti Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo Esta cama será para ti El más útil y excitante El más útil y excitante Refugio de un beso que un día te di Amor Entre el cielo y el suelo Hay algo con tendencia a quedarse Calvo de tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de mi frontismo Que solo da una paz La cara viste La cara viste Es un anuncio De cintas La cara oculta Es la resulta De mi día genial De echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte 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 Me cuesta tanto olvidarte Entre mil encantos Es mucha sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta Un rato hacer cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió Que ya no vas Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Mi amiga me ha contado Poco a poco lo que le preocupa Me dice que su apuesto enamorado No funciona nunca Mi amiga me ha pedido Que la bese Porque está resuelta Hacerle infiel al hombre Que en amor no le responde Nunca La tiene sin cuidado Yo soy su amante Yo soy su delito Yo soy su consuelo Yo soy su consuelo Brindándole un amor Que no se exhibe en la vidriera Porque esta picardía Solo queda entre mi amiga y yo Me dirás Me dirás que ahora el teléfono Roja en tu corazón Que el soldado sin prisa Se crea la espera de su rato Que por las noches te pone a prueba A ver si ardes igual que madera Como lo haces contigo Como lo haces contigo Hasta quedar sin aliento Como tú darás un paso al fuego Si no encontrarás mi cuerpo Como lo haces contigo En la mitad del silencio Pero nunca se lo digas Te encadenarás un lechón Y que haré si no te tengo Compartiendo este secreto Me dirás que ahora Hay una alerta ronda en tu corazón Que el es un gato sin prisa Se crea la espera de su rato Que por las noches te pone a prueba A ver si ardes igual que madera Como lo haces contigo Hasta quedar sin aliento Como tú darás un paso al fuego Si no encontrarás mi cuerpo Como lo haces contigo En la mitad del silencio Pero nunca se lo digas Te encadenarás un lechón Y que haré si no te tengo Compartiendo este secreto Como lo haces contigo En la mitad del silencio Como imaginándose Como lo haces contigo Oye Y en esta aventura arriesgamos Todo No sé otra cosa que pensar en ti Y me imagino que estás cerca Veo fantasmas por cualquier lugar Y me alucino que me besas Siento tus pasos por la gran ciudad Y como un loco grito ¿Dónde estás? No hago otra cosa que pensar en ti Desde que tú no estás Melancolía Dime cómo hacer Para arrancarla de mi vida Para dejar atrás a aquel que fui Y ver la puerta de salida Siento caer detrás del corazón Mientras me caigo de rodillas No hago otra cosa que pensar en ti Y mientras tú Me olvidas Melancolía Melancolía Esta melancolía Que se abrazan mis noches Hasta ver el día Que no entiende Que quiero quemar su recuerdo Y cerrar mis heridas Melancolía Esta melancolía Que me de el silencio Tras de las cortinas Que no entiende Que hay vida Detrás de estas cuatro paredes vacías Melancolía Melancolía Dime cómo hacer Para arrancarla de mi vida Para dejar atrás a aquel que fui Y ver la puerta de salida Siento caer detrás del corazón Mientras me caigo de rodillas No hago otra cosa que pensar en ti Y mientras tú Me olvidas Melancolía Esta melancolía Que se abrazan mis noches Hasta ver el día Que no entiende Que quiero quemar su recuerdo Y cerrar mis heridas Melancolía Esta melancolía Que me de el silencio Tras de las cortinas Que no entiende Que hay vida Detrás de estas cuatro paredes vacías Melancolía Melancolía Quisiera escuchar de tus labios Tan siquiera o no Nada dice, nada me contesta No encuentro razón Pero algo tú quieres decirme Con esa mirada Que me mata, que me mata Y me llena de pasión Mujer 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 Para respirar tu aliento Pero cuando te preguntes No digas que no No quisiera No quisiera La vida entera Si tu amor es para mí Como flores primavera No quisiera La vida entera Quisiera escucharte a tus labios Que tú me quieres de veras No quisiera La vida entera Y que estuvieras conmigo Solita una vida entera Es lo que estoy pidiendo Que tú no puedas darme Dime si no merezco que me quieras Como te estoy queriendo O tal vez no tengo razones Para merecerme ser tu dueño O dime si es que a mí Me faltan requisitos Para romper el hechizo Entrar en tu mundo Y robarte un beso O dime si es que a mí Me faltan requisitos O no tengo derecho A quedarme preso Unido en tus sueños Que yo soy buen muchacho Y tú no te das cuenta Lo que estás perdiendo Siempre espere que espere Déjame pensarlo Ya no va ese cuento Y juegate a la suerte Conmigo Conmigo Juegate a la suerte Que yo nací solo para quererte Ay juegate a la suerte Conmigo Juegate a la suerte Conmigo Juegate a la suerte Que yo estoy desesperado Tan enamorado Termina tu juego Fuera Tal vez fue la lluvia fría Lo que me trastornó La luz de los autos Y la gente La seducción Creí que ya no tenía Una situación Mi vida Por eso estamos bailando Tú y yo Viviendo mi vida Junto a ella Encontré el amor Mas hoy por ser viernes Luce todo De otro color Y aquí entre tus brazos Niña Mi mente y mi alma Gritan Que parezca fuerte Fuego Me puede quemar Es solo físico Lo que siento por ti No es verdad Es solo físico No es la realidad Es solo físico Lo que siento por ti No es verdad Es solo físico Por ser egoísta Y machista Me atrevo a perderla Niña Debes tener Algo mucho mejor Que hacer De andar en los brazos De un hombre Casado Y enamorado De la chica Más hermosa Que hacerle daño Me destroza La culpa Ya me despedaza Me voy a mi casa Y eso se me pasa Físico Lo que siento por ti No es verdad Es solo físico No es la realidad Es solo físico Lo que siento por ti No es verdad Es solo físico Físico Lo que siento por ti No es verdad Es solo físico Físico Lo que siento por ti No es verdad Es solo físico Físico Lo que siento por ti No es verdad Es solo físico Atracción física Mi corazón No te puedo dar Físico Lo que siento por ti No es verdad Es solo físico Sentir que me consume Y que me puede quemar Físico Lo que siento por ti No es verdad Es solo físico Siento que me quieres Lo veo en tu cara Siento que a tu corazón Le están saliendo ganas DJ Tyson Ganas de quedarte De sentirte amada Siento que entre tú y yo La suerte está bechada Porque tratas de ocultar Que estás enamorada Si ese brillo en tu mirar Me dice que me amas Déjame saber Dejame saber que sueñas Deja que esta noche sea La más apasionada Deja Dejame poner barreras Déjame tomar las riendas De tu alma enamorada Siento que te mueres Cuando no me llamas Algo pasa con mi piel Que te roba la calma Todavía no entiendo Porque si me amas No te has decidido No te has decidido Aún a ser mi madrugada Porque tratas de ocultar Que estás enamorada Si ese brillo en tu mirar Me dice que me amas Déjame saber Déjame saber que sueñas Deja que esta noche sea La más apasionada Déjame poner barreras Déjame tomar las riendas De tu alma enamorada Ya no sé cómo decirte Que eres mi vida Que eres mi vida Mi encanto Cuando intentas alegarte Ahí comienza mi llanto Abrázame con ternura Y suelta tu pelo largo Que de pensar que me dejas De frío y miedo me embargo Amame Hasta que salga el alba Vida mía Amame Hasta que la luna se esconda Amame Hasta que te vibra el cuerpo Amame Amado furia Con furia loca Cuando la noche es oscura Me espanto negra Me espanto Es que yo solo no puedo vivir Si te quiero tanto Me brotan ya los deseos De amarte mucho De amarte La última vez que recuerdo El tiempo no fue bastante Amame Hasta que salga el alba Vida mía Amame Hasta que la luna se esconda Amame Hasta que te vibra el cuerpo Amame 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 con furia Con furia loca Y hoy temo que me dejes En la cama dormido Con ganas de abrazarte Y encontrar un vacío Y ya nunca Y ya nunca Y ya nunca Pueda Calor, calor, calor a mi invierno Yo quiero que este amor sea eterno Amame toda la vida Amame Cariño, comprende que estoy solo No tengo a nadie Y acompáñame Amame toda la vida Amame ¿Qué casa te albergará? ¿En qué esquinas te pararte? ¿Qué barrio recorrerás? ¿Qué barrio recorrerás? Para hallarte ¿Qué vecino te hablará? ¿Qué compadre irá a buscarte? ¿Qué amigo compartirás? Para entregarte Para entregarte Yo me quedo Con todas esas cosas Pequeñas, silenciosas Con esas yo me quedo Ya no quiero Hablarte de otras cosas Más lindas, más hermosas Con esas yo me quedo No, este juego se acabó No me llames por favor Tú ya sabes la razón Yo solo puedo darte amor Solo soy un soñador Te quiere más que nadie Sin embargo junto a él Como una reina Siempre vas a estar La señora de tantas riquezas De tristezas y de soledad Por eso tú no me cambias a mí Prefieres vivir junto a él A pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres Y el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir El calor de esta piel Que así te quema Como fuego entre tus suegras Y el amor me lo compras a mí DJ Tyson DJ Tyson Quédate aquí esta noche Será la última vez Que te lo implore Quédate ¿Qué más podría pasar? Si él se llegara a enterar Si él se llegara a enterar Lo va a tener que aceptar Quédate Te necesito ¿Por qué pagar nosotros Tan alto sacrificio? Y quédate Y quédate 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 Aquí conmigo Será una noche de amor Y de delirios Quédate Quédate Te necesito ¿Por qué pagar nosotros Tan alto sacrificio? No entiendes Que estás a merced De un demente Él hace de ti Lo que quiere Y tú no le amas Le temes No entiendes Que nada te impide Dejarlo Le hizo la vida a pedazos Y puedes rehacerla a mi lado Decídete esta vez Y quédate Y quédate Yo deseaba encontrar algún día Un amor a mi justa medida Nada más Anhelaba tener a mi lado Un amor que sin ser demasiado Llenará mi vacío En las noches de frío y soledad Dibujaba en mis sueños su imagen Como artista que crea su paisaje Le formé Adoraba ese amor invisible Aunque hallarlo creía imposible Pero tú apareciste Pero tú apareciste Y todo aquello lo hiciste realidad Y tú eres El amor a mi bendita Y tú eres Que soñé toda la vida Y tú eres Con tu belleza sencilla Manantial de maravillas Cada vez descubro más Y tú eres El amor a mi bendita Y tú eres Que soñé toda la vida Y tú eres Tan como te imaginaba La vida que me faltaba Para sentirme total Si necesitas verme Cuanto antes Ya no llores Voy a tu corazón Si te hace falta Niña acariciarme No te tardes Entrégate al amor Yo soy el mismo Y nada he cambiado No vivo en las nubes Como te han contado Te extraño hoy Quiero oír tu voz Si todavía no puedes olvidarme No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor No puede haber culpables Simplemente La reconciliación Solo recuerda Que no cabe el odio Entre dos amigos Que un día fueron novios Recuérdalo No me olvides No Siempre Que te parte amor mío Un amante Un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado Cuando si estás frío Siempre Que te salte la duda Y a tu alma de tu Dale parte amor No olvides No olvides nunca Que cuentas conmigo Cuenta conmigo En las buenas y malas Si un día Tu orgullo Amanece con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo Tenía la expresión abierta y clara Y el corazón en plena primavera Su amor cruzó mi vida Condonaba la perdida Y el destino me obligó a que la siguiera La noche le prestó negro a su pelo Y el mar verde esmeralda a su mirada El fuego de su aliento se clavó en mi pensamiento Y después me fue imposible ya olvidarla Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Y miente para no gritar que aún te quiero Por lo que has hecho yo Quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Y miente para no gritar que aún te quiero Mezclo en su vida nuevas compañías Y nunca tomo en serio mis primeras Prendida en mil engaños Comenzó a bajarme el daño Si no supo era el fin de la escalera Un día la encontré en primera plana Del magazine lo más sexy del año Mostrando sus encantos a la mirada de tango Tengo si dejando en mí un sabor Tengo si dejando en mí un sabor a desengaño Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero Y miente para no gritar que aún te quiero No sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto No estabas embriagada de falso querer Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Chica Qué desilusión y qué mal sabor Has dejado en mi corazón Me fallaste Tú no sabes querer En verdad En verdad Abusaste de mis sentimientos Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Es que Tú no sabes querer Tú no sabes lo que es esto Me fallaste Tú no sabes querer No vengas pidiendo disculpas Te digo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No puedo Lárgate Me molesten las mentiras Y fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Denuncio Al calor que estás llevado a mis ansias Y que tú has destrozado Me fallaste Tú no sabes querer Aunque yo he fracasado Contigo O tu amor me dala Lo que pido Ya lo verás Me fallaste Muchacha Pero qué mala decisión Me fallaste Al fallarle a mi cariño Me fallaste A la larga perderás Me fallaste Eso yo te lo aseguro Me fallaste Y de qué manera DJ Tyson La taquilla Me fallaste Y de qué manera Yo te voy a preguntar Yo te lo aseguro Gracias por ver el video.